Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Y ahora quiero que me acompañen a hacer una deliciosa ensalada de nopalitos. Vamos a hacerla. Los ingredientes que vamos a ocupar para esta ensalada son los siguientes. Miren, ocho nopales, dos limones, un trozo de cebolla con la que vamos a cocer los nopales, unas ramas de cilantro, aceite de oliva, un poco de orégano, ajo en polvo, pimienta en polvo, otra media cebolla porque esa es para preparar ya cuando están cocidos nuestros nopales, sal, sal de mar o de la que tengan, tres jitomates y un aguacate. Bueno, pues comenzamos. Lo primero que voy a hacer es cortar los nopales para ponerlos a cocer. ¿Así van cortados todos? Sí. Ya están todos los nopalitos. Ya tenemos todos los nopales cortados. Aquí lo que sigue es ponerlos a cocer. Bueno, vamos a vaciar aquí en la olla los nopalitos. Le ponemos el trozo de cebolla. Le voy a poner una media cucharadita de sal y agua caliente a que los cubra. Estos aquí en la olla están en diez minutos empezando a silbar la olla. Los voy a poner en esta ondilla para que no me estuve. Los ponemos aquí a fuego medio. ¿Y es que esperamos a que empiece a silbar? Sí, en cuanto empiece a silbar le vamos a dar diez minutos y ya está. Mientras están los nopalitos voy a ir preparando lo que lleva ya cuando tenemos cocidos y vamos a preparar la ensalada. Miren, la cebolla la lleva así. Esta le vamos a dar una pasadita en un sartén para que no quede así tan... ¿Tan cruda? Tan cruda, cruda. Tampoco se va a cocer, es una... Pasadita. Sí, ahorita van a ver. ¿Toda la cebollita está? No, no toda. Estoy calculando aquí qué tanto. ¿Dónde está? Miren. Es que es una cebolla muy grande. ¿Y así ya? O sea, no la picas nada más así. No, no, no. Así va a ir. La dejas ahí. La dejo ahí y ahorita les voy a mostrar cómo la vamos a pasar un poquito en aceite. Estos van a ir picaditos. Bueno, ya tenemos aquí los jitomates que van a ir con la ensalada. Ahora voy a picar el cilantro. Vamos a hacer una vinagreta que va a llevar la ensalada. ¿Como aderezo? Sí. Entonces, si tienen por ahí un frasco, como este que yo tengo aquí o de la forma que sea, se los recomiendo. Miren, vamos a poner el jugo de dos limones. Miren, ya está silbando la olla. De aquí vamos a darle 10 minutos. Y con eso tiene, ¿eh? Este aderezo que voy a preparar aquí les sirve para cualquier ensalada, ¿eh? De lechuga. Les conviene tenerlo listo para cualquier ensalada. Ahora miren, por cada cantidad de limón son tres de aceite, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí de aceite. Cualquier frasco que tengan, recomiendas que tenga tapa para que lo puedan como mover, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces son una de limón por tres de aceite. Tres de aceite. Luego le vamos a poner una media cucharadita de sal. Le agregamos un poco de pimienta. Algo a sumarme, ¿eh? Para ver acá. Un poco de polvo de ajo. Este es el orégano. Ah, el orégano. Miren, este pues como lo tengo aquí en hojitas, ¿ya vieron? Sí. Esto lo tenemos que dar una frotadita en la mano. ¿Para hacerlo más polvita? Para hacerlo exactamente. Ya huele. Sí, despide el olor cuando uno lo frota. Huele rico, delicioso. Voy otra vez para allá. Echarme un clavado acá. Sí, sí, está metiendo ahí su cámara hasta el fondo del plazo. ¿Y ahora qué procede? Ya que tenemos esto, le vamos a dar una agitada. Y ya tenemos nuestro aderezo. Para la ensalada que vamos a hacer y para cualquier otra ensalada que quieran, ¿eh? Ok, así que ya aprendiste la luz y pusiste un sartén. ¿Para? Sí, para darle una pasadita a la cebolla. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Para eso es. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. Y ahí le vamos a dar una pasadita a la cebolla. Voy a bajar la lumbre. Una pasadita aquí, ¿eh? Un medio minuto. Para que no quede la cebolla tan, tan, tan cruda, ¿eh? Tampoco la vamos a cocer. No la vamos a cocer, no. Pero así le quitamos un poquitito lo fuerte. Ya quedó, ¿eh? De haber sido un... ¿Qué sería? Menos 10 minutos. Menos 10 minutos. Ya la apago. Unos 40 o 50 segundos. Más o menos. Y ya nos queda. Nada más la apagas, ¿no la quitas de ahí? No, ahí se queda. Ok. Ya pasaron 10 minutos, entonces ya la voy a apagar. Le voy a bajar el calor con agua. ¿Está con agua o esperamos que se baje solita la balanza, verdad? Sí, pero bueno, ahorita se la vamos a bajar con agua. Entonces, si tienen algo de prisa, pueden meterla al chorro del agua fría y bajan la válvula, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho, estas ollas no las puedes abrir si están con la presión. Los colamos. ¿Y esto de la olla express, para qué lo hacen? Ah, bueno, porque fíjense que una marchante en el tianguis me dijo que esté el secreto para que no sacaran baba. Le dije, ¿cómo cree? Para que se les quiten los babosos. Se les quiten los babosos, sí, miren, sí, ¿ya vieron que no tienen nada de baba? Entonces a mí me urge una terapia de via express. Miren, nada de baba, ¿ya vieron? Nada de baba, de veras. Entonces los dejamos enfriar ahí. Sí, los voy a extender aquí. Para que se enfríen más rápido, ¿no? Para que se enfríen más rápido. Bueno, pues ahora vamos a mezclar todo, miren, los napalitos. Lo único que había ahí eran los jitomates que estaban picados. Sí. Se le agrega el... Los napales ya cocidos. Ajá. La cebolla, que ya teníamos también lista y preparada. El cilantro. Y revolvemos. Hacer unos tacos de esta ensalada también, uuuh, quedan deliciosos. Por supuesto, por supuesto. Ahora voy a agitar nuestra vinagreta. O aderezo. Y le ponemos. ¿No se la echas toda? Ahorita voy a probar. Acuérdense que siempre tenemos que probar lo que estamos haciendo. Si ya quedó, a otros con eso la dejamos. Si no, pues le ponemos más. ¿Cómo quedó? Muy bueno. Voy a poner otro chiles de aderezo. En este punto ya la voy a vaciar en un recipiente. Y ahí la voy a adornar con unas rajas de aguacate. Aquí tenemos ya presentada nuestra ensalada de nopalitos o de nopales. La presentó aquí la cocinera MasterChef. Ajá. Con unas rebanadas de aguacate y unas rodajitas de jitomate. ¿Qué más nos puedes contar acerca de esto, madre? Bueno, pues esto es muy típico en casi en los mercados de los varios estados de la república. Acá encontramos esta típica ensalada de nopales. Es muy sabrosa, muy deliciosa. Miren, el nopal no tiene ningún sabor. Entonces, cuando no lo preparamos bien, pues dices, ay no, como que no me gusta. Pero ya cuando le damos un sabor como el que hoy pusimos una vinagreta deliciosa, queda exquisito. Así que se las recomiendo. Yo también se las recomiendo. Pusimos unas tortillas ahí porque se come así solita, pero si se hacen unos tacos, les quedan de lujo. Claro. Y aquí tenemos pues nuestra ensalada, que se las recomendamos. Fácil, sencilla, ya vieron qué rápido, qué fácil. Y les va a gustar a toda la familia. Una receta más para la familia vegana, de cocina vegana fácil. Así es. Bien, pues en esta ocasión vamos a mandar saludos para María García Seas Ochoa. Ella dice que está tratando de ser vegetariana y que el canal le ha ayudado mucho. María García, me da mucho gusto que te estemos ayudando a hacer tu cambio a vegetariano. Te mando un gran saludo. Un saludo también para Judit Adriana. Ella nos sigue en todos los videos y nos cuenta a su esposo que desencantó el menudo de setas. Judit Adriana, me da mucho gusto que nos sigas en el canal. Y te mando un gran saludo. Y por último vamos a mandar un saludo para Verónica Ramos. Ella es de Jalapa. Verónica Ramos, te mando un gran saludo. Hasta Jalapa. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer esta deliciosa ensalada de no palitos, recuerden suscribirse al canal. Es gratis donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como la que hoy hicimos. Los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.